Música sin tiempo, música sin edad Música cual viento hacia la eternidad Música en el pecho, música no hay de más Música que se ha hecho con la finalidad De tocar fibra, la-ri-ri-ri, la-ri-ri-ra, la-ri-ri-ra Música en sí, más que el pulgar, lleva mi huella Música en el silencio, música de soñar Música en un lienzo, un suspiro en el cristal Música en un beso, música visceral Música solo eso, toda mi debilidad Y mi constancia, la-ri-ri-ri, la-ri-ri-ra, la-ri-ri-ra, la-ri-ri-ra Música en sí, más que el pulgar, lleva mi huella Música en sí, más que el pulgar, lleva mi huella Música en sí, más que el pulgar, lleva mi huella Música en sí, más que el pulgar, lleva mi huella Música en sí, más que el pulgar, lleva mi huella Música en sí, más que el pulgar, lleva mi huella Música en sí, más que el pulgar, lleva mi huella Música en sí, más que el pulgar, lleva mi huella Música en sí, más que el pulgar, lleva mi huella Música en sí, más que el pulgar, lleva mi huella Música en sí, más que el pulgar, lleva mi huella Música en sí, más que el pulgar, lleva mi huella Música en sí, más que el pulgar, lleva mi huella Música en sí, más que el pulgar, lleva mi huella Música en sí, más que el pulgar, lleva mi huella Música en sí, más que el pulgar, lleva mi huella Música o un derecho y un izquierdo por igual Ahí no discrimina La diriri, la dirira, la diridera Música encima que el pulgar lleva mi huella La diriri, la dirira, la diridera Música encima que el pulgar lleva mi huella Música encima que el pulgar lleva mi huella